¿Qué es la ley de amnistía? De que las cámaras, el Congreso está llamado a legislar y está legitimado para legislar de conformidad con las orientaciones políticas de sus integrantes y conformidad con los intereses de quienes les eligieran. Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, siempre y cuando de eso no se colija que eso libera a los miembros de esta Cámara de cualquier obligación de tener en cuenta el marco normativo. Y ya que estamos en el legislativo, ese marco normativo no es otro que la Constitución a la hora de ejercer sus tareas como legisladores. Porque el artículo 9.1 de la Constitución afirma que no solamente los ciudadanos, sino también los poderes públicos, y eso incluye a esta Cámara, a este Congreso, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Lo que supone que corresponde también a esta Cámara, también a los diputados, también a los grupos, la tarea de preocuparse, porque las normas que vayan a aprobar sean compatibles con la Constitución. Y no procede pensar que eso es una tarea exclusiva del Tribunal Constitucional. Hacerlo sería tan absurdo como coger el coche, ponerse por el carril izquierdo, saltarse los semáforos en rojo o doblar el límite de velocidad, argumentando que corresponde a la Guardia Urbana velar por las normas de seguridad. No, nos corresponde a todos y cada uno, y si no lo hacemos, lo más probable es que no lleguemos a nuestro destino. Hay motivos más que sobrados para argumentar que la institución de la amnistía es contraria a nuestro orden constitucional. Y voy a hablar primero de la institución de la amnistía y luego voy a hablar de esta proposición de ley de amnistía. El primero de esos motivos, y el más evidente, es que no está recogido en la Constitución. Ya he escuchado a algún diputado, dijo la semana pasada el señor Santiago, haciendo profesión de liberalismo, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta que es un comunista, aquello de que lo que no está prohibido por las leyes está permitido por las leyes. Sí, solo que eso no se aplica a las instituciones y a los poderes públicos, se aplica a los ciudadanos y a sus derechos. Los ciudadanos disponen de aquellos derechos que no están limitados por las leyes, pero las instituciones solamente disponen de aquellas facultades que les atribuyen de manera específica la Constitución y las leyes. Lo diré en palabras de Manuel Aragón, expresidente del Tribunal Constitucional, por cierto, a propuesta del Partido Socialista. A diferencia de la posición de los ciudadanos, y una de las personas a las que ustedes se han negado a escuchar en esta Cámara, a diferencia de la posición de los ciudadanos frente al ordenamiento jurídico en cuanto que a gozar del principio general de libertad pueden hacer todo menos lo que el ordenamiento les prohíbe, los órganos públicos que respecto del derecho no parten de una situación de libertad, sino de sujeción, solo pueden hacer aquello que el ordenamiento jurídico les permite. Las Cortes Generales no escapan de ese principio y lo único que sucede es que a la hora de legislar su sujeción lo es respecto a la Constitución y no respecto de la ley que pueden modificar o derogar. Tal sujeción significa que solo pueden hacer como legisladores aquello que la Constitución les permite. Y la Constitución no nos permite conceder amnistías. No nos permite, en primer lugar, porque el constituyente no quiso. Durante la elaboración del texto constitucional se presentaron dos enmiendas en el Congreso, ninguna en el Senado proponiendo la inclusión de la amnistía. Una de ellas, que pretendía modificar el artículo 58, ahora el 66, tenía como objeto especificar entre las competencias de las Cortes Generales que representan al pueblo español la potestad legislativa, otorgar amnistías, controlar la acción del Gobierno y las demás competencias que le atribuyen la Constitución. La enmienda fue desestimada por la ponencia y ningún grupo parlamentario se obstinó en volverla a plantear. El constituyente excluyó la competencia de la amnistía a la hora de enumerar las competencias de nuestras Cortes. ¿Hay precedentes en nuestro derecho histórico? Por supuesto que lo hay, pero siempre ese precedente ha quedado especificado en la Constitución. La de 1869 regulaba en el artículo 74.5 la posibilidad de amnistías y también lo hacía la de 1931. Si cuando las Constituciones, si cuando ha habido amnistías es porque las Constituciones lo han permitido, ahora que la Constitución no lo contempla, parece más que razonable argumentar que tampoco lo debería de permitir. Y es que el Tribunal Constitucional tampoco la ha avalado. Tampoco la ha avalado. Sentencia Tribunal Constitucional 147-86 de 25 de noviembre. La amnistía es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. ¿Estamos creando un nuevo orden político? ¿A partir de mañana? ¿A partir del momento en que la ley de amnistía esté en el Boletín Oficial del Estado? ¿Estaremos en un nuevo orden político? ¿Piensa eso el Partido Socialista? Sentencia 76-86 de 9 de junio. La amnistía operará extinguiendo la responsabilidad para hacer desaparecer con fundamento en la idea de justicia las consecuencias de un derecho anterior que se repudia al constituirse un orden político nuevo basado en principios opuestos a los que motivaron la tacha de ilicitud de aquellas actividades. ¿Repudiamos en esta Cámara el orden político anterior a la fecha de hoy? ¿Va a abjurar el Partido Socialista de todo lo que se ha hecho en nuestro país desde 1978 hasta acá? Y, por cierto, poniendo como piedra angular, como punto de partida de nuestro nuevo orden político una norma emanada del franquismo, el Real Decreto de 1976. La Constitución no menciona la amnistía. Y la Constitución permite entender que ésta está excluida de nuestro ordenamiento constitucional a partir del momento en que permite los indultos, pero prohíbe los indultos generales. Es el artículo 66, 62, perdón, y el que dispone que el reino podrá autorizar indultos generales. Fórmula que, con mínimas variaciones, hemos tenido presente nuestro derecho histórico desde 1812, desde la Constitución de Cádiz. Es una prohibición constitucional a partir de una interpretación analógica de la que cabe concluir la inviabilidad de la amnistía, ya que si se introdujo una prohibición genérica y absoluta de los indultos generales no es necesario hacer otra sobre la amnistía. Si no se puede lo menos, que es un indulto general, no se puede lo más, que es la amnistía. Señorías, con esta ley cuyo dictamen hoy debatimos, la Constitución está siendo atacada de forma despiadada e irracional. Y no son mías las palabras, como saben. Lo afirma un peligroso político de ultraderecha, el expresidente socialista Felipe González. Esta señoría no es una nueva chiquillada de un intrépido presidente del Gobierno. Es una ley que pone bajo amenaza los valores que han construido nuestra democracia y nuestra convivencia. A diferencia de lo que quieren blanquear, con un título teñido de ingenuo en el laboratorio de las ideas y una muy maquillada exposición de motivos, una y otra vez, hoy más, con las transaccionales, la proposición de ley que tramitamos es una ley singular, redactada e impuesta por los que pretenden ser amnistiados de sus delitos, que rompe el principio de igualdad de los españoles, ataca la independencia del Poder Judicial, pone en tela de juicio nuestro sistema democrático, sus normas, instituciones y poderes, los mismos que son rechazados por las fuerzas políticas que la han exigido. El Código Penal, los tribunales, la fiscalía, las resoluciones judiciales no son para nosotros, les dicen los independentistas catalanes a los que vincularon su destino el día 16 de noviembre, previo pago del precio que más les convenga en cada momento. Y ustedes, señores socialistas, van y se lo dan todo. Pidan lo que pidan, sin proporción ni medida. Lo malo es que arrastran en ese chantaje a los españoles a los que humillan. Y no, no es por el interés general, es por conveniencia, por el interés particular de unos pocos, por la pataleta de algunos que, sin tener fuerza para promover su proyecto con la necesaria reforma constitucional, esas son las reglas de juego en democracia, someten a una mayoría minoritaria y al conjunto de españoles, que es peor, a seguir su hoja de ruta. Y cuando los jueces, en estricto cumplimiento de su función, les paran los pies, se convierten en un obstáculo a batir desde la filosofía de, abro comillas, a nosotros no nos obliga, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, qué atrevimiento, cometemos delitos y encima nos investigan con garantías jueces sin escrúpulos, pero eso no va con nosotros. A nosotros nos condenan por malversación, prevaricación y desobediencia, pero es porque somos perseguidos por puro capricho de los jueces, cierro comillas. Y hoy han llegado al sumum, al sumum del cinismo, diciendo que sus transacciones mejoran la separación de poderes. No, esto hay que traducirlo, hay que traducirlo no del catalán, ni del euskera, ni del gallego, hay que traducirlo jurídicamente, hay que traducirlo a lo que de verdad quieren hacer, que es eliminar y someter al poder judicial, eliminar el poder judicial, que es el garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es, por tanto, señorías, el interés de políticos sin ataduras, sin límites, sin ley y controlando, eso sí, la fuerza contra el ciudadano al que quieren someter. Busquen y encontrarán. Todo esto tiene un nombre y no es democracia. Como ya dijera en pleno mi secretaria general, la señora Gamarra, el Gobierno queda deslegitimado para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos y abre la puerta a que borre arbitrariamente en el futuro cualquier delito de cualquier naturaleza, siempre que se aleguen razones políticas al cometerlo. ¿No les parece gravísimo, señorías? No, esta no es una ley cualquiera, no es una ley más, no es una norma torpe, confusa, con mala técnica, incluso aunque lo fuera, que admite retoques, mejor redacción o una técnica más dipurada para corregirla en el trámite parlamentario. Es una iniciativa que conlleva romper añicos los cimientos de nuestra democracia. Por tanto, este texto tuvo que haberse bloqueado en el momento de su calificación parlamentaria, por mucha literatura de encargo que le pongan en la exposición de motivos y con el nulo valor normativo que saben que tiene un preámbulo en nuestro derecho. Eso no deja de ser más que la articulación de una gran mentira, un gran artificio que no puede engañar a quienes han de analizar con objetividad este ataque a nuestro Estado de Derecho. Como dijo el presidente Núñez Feijóo, es una vergüenza nacional y un bochorno internacional. Y si lo era cuando la registró el Grupo Socialista, al que dejaron solo ante esta hazaña, empeora cada enmienda que incorpora y que penden como una amenaza en cada trámite parlamentario. Todos aquellos que la negaron tres veces o más, ahora se están autoconvenciendo, incluso mediante una convención sanadora en Galicia, de que es un instrumento jurídico más que puede ser desplegado por el mero hecho de tener los votos y ser legisladores. Cada artículo o cada enmienda, las transacciones de hoy, señorías, puede rubricarse perfectamente con los nombres de los beneficiados o de aquellos a los que quieren someter y amedrentar para que la pongan en práctica. Esta ley no superaría la cata ciega de democracia de un jurado de expertos que nada conociera del contexto español. Las rúbricas de los preceptos podrían decir lo siguiente, porque están en marca de agua. Blindaje de Puigdemont, blindaje de los indultados de RC, nueva vuelta de toroca para blindar a Puigdemont, blindamos también los trapicheos del 3% de la familia Puyol o los demás, en el contexto, claro. Para que pueda seguir contratando con y como quiera la señora Borràs, impunidad para terroristas y corruptos, reconocimiento del supuesto lawfare para maniatar a los jueces, ni un euro en sanciones o indemnizaciones, neutralización total de tribunales españoles y europeos, nueva vuelta de tuerca para encapsular la aplicación del derecho europeo, que el juez desconozca el derecho y no pueda interpretar, tiene que ejecutar lo que diga esta ley sí o sí, aunque sea contrario al ordenamiento jurídico al que están sometidos. Desde aquí, señorías, nuestro reconocimiento y respeto a todos y cada uno de los jueces y magistrados españoles. Y pido que se retiren del diario de sesiones las múltiples vergonzosas e intolerables acusaciones, incluso nominativas, que se han hecho en el día de hoy en esta comisión. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita, nos vemos en el siguiente.